¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del foamy moldeable. ¿Me acompañan? Hola amigos de YouTube, como les prometí en el desempaquetado, les iba a decir pieza por pieza para qué nos sirve cada producto. Vamos a empezar por este producto que me puede fascinar, que es el foamy moldeable. Es un producto maravilloso. Ustedes han visto varias piezas que hemos hecho con foamy moldeable. ¿Checan esta pieza? Es un unicornio. Está hecho con foamy moldeable. Este es el color amarillo, blanco. Muy importante, el color blanco siempre deben de tener varias piezas, porque lo pueden mezclar con otros colores para que les den tonos diferentes. Este es un naranja fosforescente precioso, que me pudo encantar. Este es un verde fuerte. Y hay el verde bajito. Negro. Rojo. Quiero decirles que este color negro me pudo encantar, porque es un negro negro. Azul. Rosa fucha, precioso, me encanta. Un rosa pastel, muy bonito. Y color morado. Esos son los colores. Quiero platicarles que el foamy moldeable pueden hacer la figura que a ustedes más les gusta. Lo pueden utilizar con moldes, que es muy importante que busquen moldes de los de galleta. Y van a ser un mundo de figuras fabulosas. Cuando queremos hacer piezas con molde, lo tenemos que extender y lo tenemos que dejar orear por lo menos 5 minutos. También vamos a hacer figuras sin molde, claro. El tiempo de secado es de 6 a 8 horas después de terminar la pieza. Cuando queremos hacer piezas con moldeable, lo que me encanta del foamy moldeable, no necesitamos pegamento para poder hacer nuestras figuras. Mándenme mensajitos, ¿qué figuras quieren que hagamos? Y con mucho gusto las vamos a hacer. Es muy importante que cada vez que utilicen su producto, lo vuelvan a poner en sus bolsas que son resellables para que no se les seque. Solamente lo cierran perfectamente y les va a durar muchísimo. Bueno amigos, espero que esta breve reseña del foamy moldeable les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus preguntas en la parte de abajo. Y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. Chau.